Y yo le voy a decir algo, presidente, a que usted tiene que levantar inmediatamente en sesiones extraordinarias una investigación contra el presidente de la República, porque no nos distraigan ahora con esto de los Panama Papers, que venga a rendir cuentas. Pero eso sí, señor presidente, no me ponga el presidente de la Comisión de Credenciales, pero ese señor es parte de la corrupción, ese señor es amigo del matraqueador, ese señor es amigo del bartender, que son los que mueven las maracas en esta asamblea. Y le dicen a los diputados, como tienen que hacer, y no me digan que no, hay porque te tengo el dociera ya en la Corte Suprema de Justicia y los tienen asustados ustedes. Ya basta, aquí el que se roba una gallina va preso, pero el que se roba mil millones se le recompensa, se le aplaude, se le da la impunidad y no pasa nada.